Hola, hola, hola familia de YouTube, muy buenos días Hoy les tengo un nuevo video, yo soy el abuelo Nosotros somos la familia en Familia 05 Y este video, tal vez igual no les importe Pero hoy me voy a arreglar mis tatuajes que yo me hice Si no sabían, yo me los hice solo, no soy tatuador Ni nada por el estilo, pero hoy me los voy a arreglar amigos Todos estos tatuajes que me hice en este brazo Dense cuenta que no me los acabé, porque ya no me alcanzaba Todos esos los van a, me los van a arreglar ahorita amigos Entonces este, no los voy a grabar todo porque va a ser un procedimiento largo, un proceso largo Pero, pues esos son los que yo me hice Y bueno, conforme ahorita me los estén arreglando voy a echarles unas tomas, ¿vale? Y espero que les guste amigos, compartan, denle like, suscríbanse Amigos, suscríbanse, de verdad, este, necesitamos más apoyo de ustedes La verdad les agradezco a todos mis suscriptores que ahorita tengo Pero espero que me sigan apoyando amigos La verdad les vamos a tener, este, algunas buenas dinámicas Ahora que, que ya seamos más Estamos pensando que, primeramente Dios, que seamos mil Mil suscriptores Y empezar las dinámicas amigos Y después de eso, pues seguir creciendo Y conforme vayamos creciendo a hacer más dinámicas con ustedes Y, pues este, espero que les gusten ¿Vale? Este No les hablo más Ahorita que empiecen Con mis Con mis tatuajes, este Ya les Les empiezo, les empiezo otra vez a grabar amigos Y después este brazo, pues este brazo también, este Igual, y este trae letras También igual, y a lo mejor este El día de mañana me lo irán a arreglar también Pero ese va a ser otro video Y otro, otro día Ahorita no, ahorita no va a ser todo este brazo que tengo Ya este Me urge que Que quede chido, ¿vale? Nos estamos viendo amigos Bye Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven güey, te van a hacer un tatuaje! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú nos cargamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!